bienvenido chicos y chicas de youtube por un nuevo vídeo de sky force continuamos estamos pues bueno un día más vamos a cobrar lo diario ahora ya me piden un montón por rezar o sea por darles de ritual fijaos 150.000 pero ya tengo 5.000 seguidores y no creo que vaya a invertir más dinero porque 150.000 ya no creo que merezca la pena es mucho para lo poco que dan 60 y pico mil o sea no lo veo rentable para nada así que los 150.000 menos los voy a cada nos voy a invertir más no voy a invertir más aquí en la catedral con nosotros tica bueno lo que vaya saliendo y a ver vamos a hacer hoy en la quest facility 902 en rango s para ello tenemos que coger las emanaciones y también o verlo que sobrecargar algo ahora lo vamos a ver vamos a cambiar de de personaje al cremancer por si va a ser el gratuito aunque yo recomiendo mucho el pistolero que es el segundo que me compré y lo recomiendo bastante pero bueno como digo vamos a la misión con facility 902 en su máximo rango que llevo de momento y vamos a intentar sacarla no vamos a intentar sacarla no la vamos a sacar seguro en rango s puesto que ya sabéis que solo hay que hacer dos condiciones y bueno así seguimos y muestro un poquito las misiones nuevas que son y aprovecho esto para hacerme la diaria el cofre de lo diario es la ultima misión que me queda vale tengo que eliminar los mecanoi de no se que 15 y coleccionar las emanaciones bueno las emanaciones son fáciles y estos enemigos también son muy facilitos así como se vamos modando y ya veremos lo que son los wiki que me han hecho hoy bueno vamos a estar por ahí al fondo unos cuantos vamos a coger la emanación vale parece que no hay nada más llevamos 3 de 10 venga sigamos vamos a cargar el virus que posiblemente aquí sea donde ah vale que con el virus tenemos que hacer que ellos sean sobrecargarlos a ellos no traerlos aquí y ahora una vez que están metidos aquí es el momento de dispararles para que los droides estén sobrecargados vale o sea que tenemos que buscar ese ese mecanismo que habrá por el mapa y atraerlos los enemigos dentro y una vez que entren en esa aura maligna y los matemos nos contarán para la causa como ahí hemos visto que hemos hecho 6 de los 15 que hay que hacer ¿no? las emanaciones fáciles es solo pillar las emanaciones no tiene gran misterio bueno como veis estoy muy muy OP ¿no? muy overpawweado porque no nos han durado nada a ver si encuentro otro de esos cacharros vale una emanación por aquí me quedaría solo una última emanación lo que pasa es que no veo más cacharros de esos para cargar el el virus y hombre me preocupa relativamente pero no me gusta mucho que no que no aparezcan más de esos aparatos ¿no? debería haber otro por ahí que si no poco rango ese vamos a a conseguir de hecho ya tengo todas las emanaciones voy a pasar de atacarles y me voy a acercar a ver si veo algún otro aparato para poder convertirlos otro cacharro de esos me interesa he visto por el mapa ninguno desde ese que he visto y no sé ando un poco mosqueado en ese sentido aquí parece que hay otro generador lo vamos a activar ahora para cargar el virus y vamos a cargar todo lo que se acerque a él a ver si todos esos vienen para acá también creo que hay que matarles en el momento en el que estén sobrecargados si había que aprovechar y matarlos en ese momento ahí quizá me he equivocado ahí quizá me he equivocado porque hemos perdido un montón yo pensaba que era infinito y quería atraer varios pero creo que me acabo de equivocar bueno ahí tenemos otro cacharro intentaremos ahora hacerlo mejor vamos a seguir atrayendo un montón y ahora cuando cuando me sigan voy a cargar el virus voy a intentar matarlos a todos los que estén aquí vale 14 bastante bien a ver si se impregna también vale 15 vale en principio ha habido suerte de que ha habido para todos que más adelante ha habido opción pero uff al final es eso ¿no? las emanaciones los que sueltan los enemigos y los orbes que veis por aquí pues acercáis un gran número de enemigos para esa misión y podáis sacarla sin mucha dificultad bueno ahora ya que ya tenemos los dos requisitos voy a simplemente es avanzar hasta el final y obviamente acabar la misión pues completada ha sido súper fácil porque es de las primeras misiones y yo ya voy bastante OP incluso con el Pryomancer no he tenido que que hacer ningún ataque de estos ni nada ¿no? sencillita y bueno como hemos cumplido los dos requisitos pues obviamente rango ese ¿no? lo hemos completado en menos de 5 minutos y bueno las emanaciones de los enemigos que mueren tener cuidado de no matar muchos de golpe sino poquito a poquito para poder irla recogiendo lo más pronto posible y en este caso de los enemigos sobrepogados pues traer unos 5 4 o 5 al grupo o todas las que podáis y matarlos intentad traer más y si no pues contáis con que hay unos 2 o 3 por por la misión ¿no? en mi caso con los 2 bueno hay 4 habían como 4 ¿no? lo que pasa que el segundo lo he desperdiciado pero bueno con los cacharros deberíais poder hacerlo tranquilamente al acabar esa misión pues yo ya he terminado esto de aquí voy a recibir la siguiente quest pero también voy a coger todo lo relativo a a la misión a lo diario y voy a ver como como me ha ido por ejemplo el cofre es este y bueno pues ya tenemos medio millón de créditos me hace falta otros 2 millones y medio para desbloquear al tercer personaje ¿no? a un tercer personaje poco a poco ¿no? la verdad que esto se va a hacer lento tengo aquí unos días de premium guardado para cuando me dé el venazo pero bueno de momento poquito a poquito enseñando más o menos las misiones el tema como sacar rangones y nada a ver si me convierto en dios también que tengo esa cuesta para terminarla y nos vemos en un próximo vídeo que creo que sea hasta prontito chao que sea que sea que sea